¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente noche. Esta zona 5 de Cuadratín. Querétaro es tan importante en la economía de los Estados Unidos que tendrá una semana dedicada en los negocios en la capital del país del norte, así lo anunció el embajador de Estados Unidos en Washington, Esteban Moctezuma Barragán. Presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que se lograron atraer dos inversiones para la capital en los rubros de tecnología e innovación, luego de una gira que realizó en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, California. Se conforman padres de familia por despido de entrenador en el indirecto, todavía las autoridades del deporte no han emitido su posicionamiento sobre estas inconformidades. Todo listo para la marcha del 8M, este miércoles por colectivos feministas en la capital de Querétaro, San Juan del Río, Holanda de Matamoros, de Quisquiapan y Jalpa de Serra. Tome sus precauciones en materia de vialidad. Mientras que en información nacional, un elemento de la Guardia Nacional fue localizado sin vida y encajualado en San Miguel de Allende, Guanajuato. Con esta y más información le esperamos a través de nuestros diversos bloques informativos. Muy buenas noches.